Hasta hoy, hasta hoy tiene la defensa del doctor Luis Irizarry Pavón para contestar un recurso legal que sometió el Partido Popular Democrático pidiéndole al tribunal que desertifique a Luis Irizarry Pavón como candidato a la alcaldía de Ponce para estas elecciones. Así que vamos a estar hablando un poco sobre este tema porque tiene hasta hoy el doctor y su defensa legal. Asimismo, vamos a darle seguimiento a un tema que se planteó esta mañana en Pegados en la Mañana sobre estas plataformas y cuentas, mejor dicho, en las redes sociales que sí que promueven el turismo y orientan a los turistas sobre, pues mira, visítate este sitio, pero hay lugares que son recomendados que no son aptos para bañita y fue el caso de lo que ocurrió de una familia que por poco, ¿verdad?, pierde la vida de la familia entera. Tristemente, el padre, pues, falleció y era una zona donde no era apta para bañistas. Así que vamos a estar hablando un poco sobre este tema. Asimismo, conectamos con Ana Irma Rivera Lascense. Se está llevando a cabo ese proceso interno dentro del movimiento Victoria Ciudadana para escoger quién va a ser finalmente el candidato o candidata a la comisaría residente. Mientras tanto, también hay un recurso legal y hubo vista este pasado viernes. El PPD presentó una demanda porque no estos aspirantes no solicitaron endosos. Así que estaremos hablando un poco sobre este particular y más adelante vamos a hacer un resumen de todo lo que ha pasado ahí en el Tribunal Federal en torno al pago de la deuda de energía eléctrica, los números de empleos que se han generado y vamos a hablar un poco sobre qué ha pasado con la reforma laboral. Así mismo, tocamos el tema de Haití y Oriente Medio con esta situación entre Israel y Palestina. Así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Hoy, lunes 11 de marzo. Hoy, precisamente, es la fecha límite que tiene el doctor Luis Irizarry Pabón, quien es candidato a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático. Y cuando digo que tiene hasta hoy, tanto él como su defensa tienen hasta hoy para contestar un recurso legal que sometió al Partido Popular Democrático para que lo desertificara. O sea, que entonces el doctor no pudiese aspirar como el candidato del Partido Popular Democrático. Interesante que sale hoy en el periódico El Vocero, el abogado del doctor Luis Irizarry Pabón sostiene que, ¿verdad?, sus razones para que no descalifiquen la candidatura a esos clientes, pero él sostiene lo siguiente. Me llama la atención, esto es una cita directa del abogado al periódico El Vocero. Ese acuerdo no es un documento que es exigible desde el punto de vista jurídico en los tribunales. En todo caso, se trata de una consideración política que tiene que ser dirimida al interior del partido y particularmente ante la Junta de Gobierno del PPD, comentó el licenciado Frank Torres Viada, quien tiene pues la representación legal del doctor Luis Irizarry Pabón. Así que también citan de que este acuerdo, que yo tengo entendido que lo solicitó el suspendido alcalde, que el acuerdo tiene deficiencias desde el punto de vista jurídico y legal. ¿Qué tiene que decir el secretario general del Partido Popular Democrático ante este planteamiento de la defensa legal del doctor Luis Irizarry Pabón? Tengo al licenciado Gerardo Toñito Cruz en línea. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Mili, para ti y buenos días para los amigos de Radio División, un placer. Gracias por conectar con nosotros. Me llama la atención lo que está diciendo el abogado. Y hay una cita directa que dice, deficiencias desde el punto de vista jurídico y legal. Ese acuerdo. ¿Qué le parece? Bueno, tiene hasta hoy, para posar, ¿verdad?, cualquier teoría que entienda el licenciado doctor Luis Irizarry, personal que primero quiero decir que respeto y distingo mucho, como abogado y como ser humano. Y la vamos a leer, ¿verdad?, tan pronto se radique su escrito, ¿verdad?, respuesta a la querella. Te puedo adelantar, ¿verdad?, en el argumento que habla de que no es un acuerdo que solicite el tribunal o la ley. Bueno, cualquiera que examine la ley va a darse cuenta de algo. Los partidos políticos, mire, esto lo dice la ley, no lo dice Toñito Cruz, los partidos políticos pueden establecer requisitos. Yo voy a dar un ejemplo más clásico. El Partido Popular, si quiere, no le hace pruebas de drogas a nadie y se las solicita. El Partido Popular, si quiere, no le obliga a llenar el formulario de adhesión y compromiso con el partido. Que lo llenan todo, no Pabón Roca, eh, Pabón Irizarry, todo, 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 todo. Pues, y lo llenan. O sea, los partidos políticos pueden establecer sus requisitos. En el caso de Ponce, dada la circunstancia, se solicitó firmar un documento con el que él estuvo de acuerdo, ¿verdad?, cualquiera que lee el documento lo leerá al final. Un acuerdo al que él llega libre y voluntariamente. Y déjame aclarar algo para que no quede duda. Porque puede dar impresión que el alcalde de Ponce salió un día para San Juan a radicar sus documentos y allí lo cogimos en una oficina y lo cerramos a preparar esto. No, no, esto fue una negociación de días. Varios días. Que incluyó el tener el escrito varios borradores para que él lo considerara inclusive, y siempre se dio así, lo consultara con sus abogados porque él tenía o tiene un caso de naturaleza criminal y para mí eso tiene un gran peso. Por eso he dicho tantas y tantas y tantas veces la fecha del 28 no es del Partido Popular, la fecha del 28 es de él. La fecha original porque quiere decir el acuerdo del primer borrador a la hora del 15 de febrero. Así que si el alcalde entendía que no tenía ninguna obligación o había alguna deficiencia, lo que tenía era no firmarlo, decir, no, yo no voy a firmar nada y evalúenme a base lo que está ocurriendo. y la comisión calificadora hubiese examinado la información que rendía el alcalde en su documento y te voy a decir lo que hubiese pasado, lo iba a calificar a base de idoneidad. Si el partido quería tener una persona acusada en el año electoral hasta noviembre, hasta el 5 de noviembre y yo creo que el país sabe cuál sería la contestación de la comisión calificadora. Para tenerlo claro, licenciado, fue el propio doctor el que solicitó ¿vamos a sentarnos? ¿vamos a hacer este acuerdo? No, yo no me atrevo a decir que fue él, no. Pero él sí puso la fecha. La fecha del 28 no es del Partido Popular, lo he hecho mil veces. Claro, pero lo que quiero tener claro es que el acuerdo ¿quién lo solicita? No, el acuerdo es un entendido entre ambos se solicitó, yo le solicité una reunión a Elizabeth Ripabón y a Tito Furquet se dieron varias reuniones en varias conversaciones para lograr ese entendido. Fue iniciativa de la Oficina del Secretario General del Partido Popular. Ok, ese fue producto de solicitud del PPD. Ok, para tener eso claro. Lo que sigue la fecha la solicitó entonces el alcalde. Ahora, ese detalle que está diciendo Torres Díada, licenciado, de que esto se tiene que ver dentro del seno del Partido Popular Democrático es algo similar a lo que ha expuesto un expresidente del Partido Popular Democrático y que se sostiene que sea la Junta de Gobierno quien tenga que dirimir esto y no en los tribunales. Mira, Millie, yo he tenido la responsabilidad de dirigir el Comité de Revisión de Reglamentos para cinco presidentes. Me he leído este reglamento yo creo que más que ninguna otra persona. Pero cuando salió la controversia, yo escuché a siempre buen amigo Aníbal Acevedo hacer esa expresión y a otras personas me he leído la responsabilidad de la Junta de Gobierno de arriba para abajo y de abajo para arriba y no encuentro todavía en dónde es que dice que esto había que llevarlo a la Junta de Gobierno. Yo creo, creo que tiene que ser por esto que te voy a contar. Cuando una persona radica una candidatura y la comisión calificadora no lo califica bien o el secretario habiendo sido aprobado por la comisión calificada pero el secretario no acoge esa recomendación y rinde un informe negativo como pasó en este ciclo electoral. La persona tiene derecho a apelar y llevar su caso a la Junta de Gobierno. Es cuando único la Junta de Gobierno ve un caso de no calificación de una persona. En el caso de Isarri Pabón él está certificado él está certificado certificado de hecho y decía el acuerdo que ese acuerdo iba a pasar a manos de la comisión calificadora. La comisión calificadora lo tuvo en sus manos y con ello lo avala. Así que fue certificado ante la Comisión Estatal de Elecciones. El próximo paso no lo digo yo no lo hice en mis reglamentos lo dice la ley electoral para desertificar usted va al tribunal no necesita el permiso de nadie más. Así que yo lo he explicado en la Ría Bichuela el que quiera seguir insistiendo que hay que ir a la Junta de Gobierno pues que me llame en confianza mire es el tal artículo que lo dice y lo vemos. Bueno pues entonces una vez la defensa someta los argumentos que ya tenemos una idea de cuáles van a ser que van entonces a refutar ese acuerdo al cual ustedes llegaron luego de varias reuniones ¿cuál es el próximo paso a seguir? Ahí entonces el juez toma una determinación analiza los argumentos. Yo estimo la semana pasada pues fue cuando ocurrió la petición de los abogados del partido donde le pedían al juez mire adelante la fecha la fecha del 15 de marzo y el juez en 24 horas si la atendió así que asumo que el juez está más que entendido que estos procesos en los tribunales sobre temas electorales están sujetos a un calendario que la comisión sigue corriendo así que yo yo parto de la premisa que una vez hoy los abogados del alcalde y se han repado un radique en su escrito el juez esta misma semana va a resolver esta controversia y una vez ocurra eso que estamos confiados que va a ser favorable al partido popular el próximo paso de lo que habíamos mencionado se va a convocar de inmediato al comité del partido popular en Ponce por tercera ocasión desde que estamos en esta controversia y allí se tomará la decisión sobre el cómo cubrir la vacante y la fecha apropiada para hacer este ejercicio bueno y es que esta semana estamos a 14 ya como se ha ido literalmente el mes esta semana estamos a 14 que es la vista tanto jueves como viernes son las fechas separadas así que el juez tendría que tomar una determinación antes de esa fecha pero debe quedar claro el caso ante en San Juan que tiene el juez Anthony Cuagas no está vinculado al a lo que ocurre en Ponce las causas son distintas y el partido popular va a hacer sus reclamos indistintamente del resultado de lo que ocurre en Ponce si no claro son dos procesos distintos ahora rapidito la demanda que sometió el PPD por los aspirantes del movimiento Victoria Ciudad que nos solicitaron en dosos se ha reiterado constantemente de que se permite que ellos hagan un proceso interno incluso hablando con la presidenta alternada de la comisión estatal de elecciones ella me decía eso ellos tienen unos procesos internos que van a llevar a cabo a diferencia como es el PPD y el PPD que se van a hacer unas primarias en ley de lo que trascendió el viernes como usted ve la cosa mira yo lamentablemente yo no pude ir viendo la información que tengo de los abogados del partido popular y de la propia comisionada aclaro verdad esto no es una demanda del partido popular esto es una demanda de unos candidatos en la papeleta del partido popular que ahora es también una demanda de candidatos del PNP contra los del movimiento Victoria Ciudadana lo segundo parece ser que en la última vista que se celebró se le dio mucho color al daño que tienen estos demandantes los candidatos cuál es el daño que ellos sufren por el hecho de que los candidatos de Victoria Ciudadana no hayan presentado su entoso esto es importante porque no en este caso en cualquier caso usted tiene que tener legitimación verdad para abrir las puertas del tribunal pero indistintamente de eso el problema es que por años por décadas cuando se selecciona un método alterno la ley nunca requirió que se recogieran en dosos el problema surge porque una lectura del actual código electoral plantearía que si usted celebra el evento para escoger su candidato posterior al cierre de candidatura usted viene obligado a recoger en dosos indistintamente de cómo quiera llamar su método en este caso un método alterno esa es la controversia esto no ha ocurrido antes a nosotros nos llama la atención verdad el caso por ese detalle pero la realidad es que el partido popular no es el partido demandante y eso lo tengo que aclarar una vez más bueno pues entonces la demanda es de candidatos del PPD y luego se une el PNP varios candidatos del PNP eso es así claro pero está bien no es el mismo partido pero entonces se me puso técnico ahí pero bueno aclarado ese punto hay que ver porque entonces lo que trascendió el viernes que no se había ese cambio de reglamento bajo Colomer no llegó completo llegaron ciertas páginas nada más y no todas específicamente donde estaba el cambio ahí hay una controversia que yo he discutido esto con el comisario de proyecto de dignidad bastante importante porque dice la ley esta ley y todas las anteriores que los asuntos electorales la reglamentación recae en los comisionados claro podría ocurrir que no llegue a un acuerdo si no llega a un acuerdo el asunto se somete al presidente para una resolución final el problema de este reglamento es que en mayo pasado cuando Rosado Colomer lo devuelve a la comisión con una resolución decidiendo la controversia él mismo por su propia iniciativa enmendó el reglamento y ahí es que ninguno de los comisionados a excepción de la comisionada del PNP lo firmó así que hay cuestionamientos si ese reglamento hoy es válido si es legítimo porque no está aprobado conforme a derecho ah pues imagina usted pues entonces ahí yo diría que entonces no hay issue no hay controversia era bastante la controversia y ahora sí se está otra en ese caso sí bueno licenciado gracias por haber entrado unos minutitos se cuida a tu orden buen día bueno licenciado Geraldo Toñito Cruz hablando primero sobre el recurso que si el PPD en este caso sometió contra el doctor Luis Gisari Pabón para que entonces sea desertificado por el tribunal el doctor tiene hasta hoy y ya su defensa legal está levantando planteamientos de deficiencias jurídicas en este acuerdo así que vamos a ver qué pasa en torno al mismo y sobre esta demanda que hicieron algunos candidatos del PPD y luego se unieron otros candidatos del PNP para que las personas que están aspirando del movimiento Victoria Ciudadana y que tiene un proceso interno de primaria pero es un proceso interno no una primaria en ley bueno pues ahí hay una controversia y se han levantado varios planteamientos ya mismito nosotros vamos a estar hablando sobre ese tema mientras tanto ya a las 10 y 14 en Pegados en la mañana se levantó un planteamiento que me parece bastante interesante y a raíz del accidente de la triste noticia de una familia que fueron a playa escondida en Fajardo esta área no es apta para bañistas y constantemente pues hay hay que lo dicen que no es apto no obstante pues nada las personas se arriesgan tristemente aquí falleció una persona y se trae el planteamiento precisamente Julio comentaba de una entrevista que le hizo a los familiares pues que se dejaron llevar por plataformas o cuentas en las redes sociales que promueven el turismo y pues que noticien esos lugares maravillosos que uno puede visitar aquí agregaría también que los hoteles tanto en el condado como Isla Verde pues se venden de la misma forma y yo me pregunto como aquí se establece como una advertencia a estos turistas o boricuas que regresan a su isla de que estos sitios no son seguros ya vieron este fin de semana lo que pasó en el área del condado tengo aquí de otra playa por allá en Manatí así que este es un tema que creo que es importante analizarlo tengo el portavoz del DMO en Puerto Rico Ricardo Cortés buenos días Ricardo ¿cómo estás? un saludo Mili ¿cómo estás? todo bien gracias a Dios que bueno mira hay un planteamiento ¿verdad? que se ha levantado quiero que escuche lo que dijo Nino Correa esta mañana aquí para entonces entrar contigo en el análisis esto fue lo que dijo Nino Correa correcto dentro de las cosas que se le aclara a la gente una es esa es área que no están aptas para bañitas y el peligro potencial que hay en la costa inclusive nosotros llevamos un análisis donde ahora Julio porque el detalle de esto es que ni nosotros mismos a veces lo hacemos cuando vamos como turistas a algún país o algún lugar no estamos pendientes a las condiciones del tiempo tampoco hay mucha gente que yo he escuchado que van a ir hasta Disney en Disney no, el parque está cerrado por condiciones y entonces es donde tú te enteras porque no estamos llamados pero tú sigues buscando y ahora tienes la situación con los Airbnb que también estamos trabajando una plataforma donde mira el turista no quiere hablar con nadie Julio y ahora tú por teléfono consigues todo consigues pasajes carros rentados consigues Airbnb no conoces ni el dueño y llegas a la isla donde precisamente hay estos sites que te orientan y te dicen pues mira estos son lugares escondidos que son bellísimos visítalos lo que nos ha ayudado muchísimo es que la comunidad de muchos de estos lugares nos han ayudado inclusive las oficinas municipales de manejo de emergencia las estatales a orientar a veces muchos turistas a que no te metas hay unas condiciones del tiempo pero lamentablemente mucha gente reta a Julio lo que se da como instrucción y esa es la parte triste de esto Nino tú mencionas tú mencionas bueno ahí lo que dijo más o menos Nino Correa Ricardo que se hace no sé cómo ustedes trabajan con este tema por parte del DMO pero sí es preocupante no sé si hay algo que se pueda hacer que no sé si una mera advertencia es más que suficiente porque sé que hay sitios que dicen que no es apto para bañita y como quiera la gente se mete mira tenía un bueno es algo que mucha gente repite el sentido común es el común de los sentidos y en efecto que dicen hemos visto en muchas instancias se te escucha entrecortado no sé si es que no tienes buena señal voy a voy a tratar de le estaba comentando me escuchan ahora mucho mejor no lo que estaba diciendo es que Nino tiene mucha razón hay muchas áreas de Puerto Rico que son playas espectaculares costas espectaculares que no necesariamente son las más altas para bañitas y en eso yo creo que la compañía de turismo y muchos elementos de mucha gente en la industria han hecho un esfuerzo por orientar a los turistas parece que muchas veces no es suficiente en el caso de nosotros por ejemplo en el caso de playa escondida nosotros si tenemos un perfil de esa atracción como la tenemos como una atracción y tiene un disclaimer que dice mira esta playa no se alienta que se use para bañarte se puede usar para otras cosas si quieres tomarte una foto allí si quieres caminar si quieres despejarte pero no se recomienda que se use para bañarte y así como esta hay muchas alrededor de Puerto Rico nosotros como puertorriqueños sabemos mucho cuáles son esas playas que podrían ser peligrosas pero lamentablemente los visitantes no nosotros tenemos en nuestro website además de advertencias que tienen que ver con asuntos climáticos también tenemos como páginas de orientación de qué hacer cuando te atrapas corriente cómo saber si el agua está peligrosa los sitios por ejemplo hay enlaces con el servicio de metrología donde ellos básicamente nosotros replicamos todas las advertencias que ellos lanzan en nuestro website cosa de que nuestro website sea como un ente que comunique y que sirva para esa orientación que necesitan los turistas además de eso la compañía de turismo que es la entidad encargada de estos aspectos que son más de seguridad servicio a los turistas pues también están desarrollando sus propias iniciativas que son conducentes a mejorar la seguridad en las costas pero que que cosas se pudiesen hacer porque hasta los mismos hoteles promueven pues estamos frente al mar sabemos que hay unos letreros que dicen tú sabes warning peligro pero estamos viendo también otras plataformas personas que tienen sus cuentas influencers promoviendo ciertos lugares que uno dice espérate son lugares peligrosos hay alguna forma que 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 se les pueda exigir a ellos también decir bueno poner un mensaje de advertencia no sé si en algo eso ayuda no sé si tanto como exigir por eso de la libertad de expresión y otras cosas pero si se les puede orientar a los a los influencers y los que nosotros con los que nosotros interactuamos en las conversaciones que nos tenemos con ellos que se resalta este tipo de cosas pero igual es un asunto que está tan popularizado que no todos los mensajes que se envían que muestran esa playa preciosa o ese acantallado con esa con que es tan espectacular que podemos ver y que pero que también puede ser peligroso si tú no tomas las medidas este responsables ¿no? para evitar evitar riesgos pues aún así aún aún sabiendo todas esas situaciones y comunicándose las comunicaciones siempre se va a percolar alguna información completa o alguna información que no tenga todos los elementos de seguridad dentro de ella hay hay mucho espacio para mejorar especialmente en esta área de comunicaciones que no son oficiales que no vienen de las entidades a llamadas a hacer la promoción de destinos pero que aún así complementan muy bien el trabajo que nosotros hacemos si no es que es preocupante porque bueno una persona falleció en el condado la situación que pasó la semana pasada y constantemente estamos viendo unos escenarios bastante complejos tú no quieres llegar al punto de que hay una percepción de que Puerto Rico es peligroso en el sentido de las costas y Puerto Rico es como muchos destinos tiene áreas que son perfectas para bañistas pero otras áreas que son un poquito más riesgosas y hay que saber mitigar esos riesgos gracias por entrar unos minutitos Ricardo te me cuidas mucho gracias a ti por invitarme que tenga buen día un abrazo Ricardo Cortés el es portavoz del DMO en Puerto Rico hablando un poco sobre el escenario de todas las personas que lamentablemente han fallecido ahogados porque han estado en áreas que no son aptas para bañistas hacemos una pausa en Dígame la Verdad y al regreso vamos a estar hablando con la senadora Ana Irma Rivera sobre el inicio de este proceso interno que está haciendo el movimiento Victoria Ciudadana específicamente en unos puestos que requiere como una primaria interna para que entonces sean de manera oficial los candidatos a los puestos por los cuales ellos aspiran hacemos una pausa y regresamos en breve Dígame la Verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente Conectado Radio Isla 1320 Conectate a Radio Isla punto TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es Dígame la Verdad con Mili Mendes y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Mendes y gracias por conectar vamos a hablar ahora de varias cositas una lo que se llevó a cabo la vista que se llevó a cabo el viernes en el tribunal de San Juan en torno a un recurso legal que primero sometieron varios aspirantes y candidatos del PPD y luego se unieron otros aspirantes del PNP y es que estaban cuestionando que aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana pues no recogieron endosos pese a que tenían otros contrincantes aquí en un momento dado la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones me había dicho que tanto el Movimiento Victoria Ciudadana tenía unos métodos alternos para llenar estos puestos y decidir internamente quienes van a ser oficialmente sus candidatos y la precandidata a la comisaría residente Anaís Marivera la CEN tiene un contrincante y es algo que se está atendiendo internamente en este método alterno y pues vamos a hablar ya mismito de ese método alterno que precisamente comenzó ayer domingo creo que continúa el próximo domingo para que sea internamente en el MBC que se decida quién va a ser el candidato o candidata para este puesto y otros puestos dentro del Movimiento Victoria Ciudadana de distintas áreas ya sea la legislatura la Cámara o Senado primero para verla que me reaccione al proceso y cómo fue porque allí se levantaron varios argumentos tengo ya en línea telefónica a la senadora Anaís Marivera la CEN quien es precandidata para la comisaría residente por el Movimiento Victoria Ciudadana pero también como parte de la alianza con el PIB buenos días senadora ¿cómo está? Muy buenos días muy bien gracias Mili muy bien vamos a hablar de esta vista el viernes el 8 de marzo pues estaba ahí usted en medio de esta vista ¿qué le pareció? bueno empezando el 8 de marzo que como te había dicho antes estaba allí luchando por mi derecho a ser una candidata en un puesto político partidista 50 años después de estar celebrando el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres donde uno de los reclamos desde hace 50 años es la participación política de las mujeres pues me pareció la vista interesante porque era la vista argumentativa donde los abogados y las abogadas tenían que decir realmente por qué razón el juez tenía que hacerle caso a una o a la otra parte yo creo que los abogados y las abogadas del lado nuestro establecieron muy bien los argumentos en derecho de que las personas que son demandantes y las personas interventoras no han demostrado que realmente el movimiento de historia ciudadana les haya causado un daño simplemente lo que han demostrado es que no querían recoger endosos pero eso fue a lo que se acogió sus partidos y si ellos y ellas no tenían no tenían ese interés a quien tenían que reclamarles a sus partidos no es el movimiento de historia ciudadana porque como tú bien dijiste en la introducción el movimiento de historia ciudadana sometió el reglamento interno de método alterno válido porque están las dos alternativas o método alterno que no requiere recoger endosos y las primarias regulares que requiere recoger endosos entre otras cosas porque tiene fondos públicos y esos dos son dos métodos totalmente distintos y hasta ese momento a la misma comisión había reconocido que si estábamos en el método alterno no había que recoger endosos entonces vienen estas personas demandantes a tratar de decir lo contrario sin tener realmente una legitimación activa y válida para que el tribunal le dé la razón esa es la posición nuestra yo creo que los argumentos el viernes se estableció muy claramente esto e inclusive a última hora vino una interventora para tratar de decir que era candidata había sido candidata a comisaría residente porque en el caso de comisaría residente no había nadie allí entre demandantes e interventores y esa en particular es interesante porque ella ni siquiera llegó hasta a conseguir los endosos de la primaria así es que si los otros no tienen legitimación activa esa mucho menos así es que todo eso se vio en los argumentos el viernes el juez se reservó obviamente su decisión y lo que estableció es que va a estar en cualquier momento diciendo su posición así que en cualquier momento pudiésemos entonces enterarnos que fue lo que va a decidir el juez en torno a esto entiendo que eso fue el juez se comprometió en hacerlo lo antes posible entiendo que esta misma semana esperemos que lo pueda hacer porque eso obviamente va a depender de todo el trabajo que él tenga pero entiendo que él tiene mucho interés en decir su posición lo antes posible porque aquí pues está todo el mundo esperando a ver qué es lo que el juez va a decidir interesante lo que me planteas el movimiento le sometió a la comisión estatal de elecciones un reglamento sobre cuál sería el método alterno a implementar de surgir esa situación eso es así inclusive fíjate que eso es importante porque el método alterno no tiene fechas que es lo que están tratando de decir los demandantes es que a tal fecha había que hacer tal cosa o a tal fecha lo otro la única fecha que requiere el reglamento es decir a tal fecha vamos a estar haciendo las asambleas del movimiento para escoger las personas que van a estar en las papeletas y las únicas fechas que hay que someter son las fechas del movimiento y entonces esta otra gente quiere decir que no que son las fechas que se aplican a las primarias mira si fueran las fechas que se aplican a las primarias entonces para qué existen dos cosas distintas existe el método alterno y existe la primaria entonces están tratando de aplicarle un reglamento y unas fechas que no tienen que ver con el método alterno de hecho en la vista del viernes incluso salió a reducir que al parecer estaban circulando un reglamento que tiene que habla algo de tendosos aún para personas de método alterno que no fue circulado adecuadamente y que incluso se le mandaron a las personas una copia de un borrador que le faltaban las páginas precisamente donde hablaba de eso que está impugnándose imagínate es decir que creo que mandaron solamente las páginas impares y donde estaba el cambio pues no no llegó no se enviaron así que no fueron notificados de manera correcta no se fueron notificados ni de manera correcta ni con la información ni con la información o sea y entonces están tratando de empujar de a toda costa a decir que esa es una situación esto en todo caso lo que hablas es la irregularidad que hay ahí dentro y eso no puede ser obviamente una manera de tratar de probar de que el movimiento Victoria Ciudadana hizo algo que no tenía ninguna necesidad de hacer que era recoger en dosos la Comisión Estatal lo aceptó y ahora vienen unas personas a quejarse de que eso haya sido así pues tiene que quejarse a su partido yo le digo mire que a quien tiene que quejarse a su partido no a la ciudadana claro entonces si el reglamento ahí se puede cuestionar si ese reglamento es válido porque no se notificó adecuadamente por otro lado algo que me había dicho licenciado pero eso es uno de los puntos porque además la ley no dice nada de recogidos en dosos cuando se trata de método alterno si estaba precisamente a eso iba porque el licenciado Olvin Valentín quien fue comisionado electoral del movimiento Victoria Ciudadana me había dicho bueno es que el código electoral no dice eso y el código electoral va por encima de un reglamento cuando tú tienes duda entre un reglamento y una ley tú ves mira a ver lo que dice la ley la ley es el código electoral y no habla nada sobre recoger en dosos el método alterno así que eso está pendiente a que el juez determine finalmente cuál va a ser su determinación vaya la redundancia ahora senadora hablemos de este proceso alterno que ya comenzó ayer vamos a explicar a las personas cómo es que ustedes están trabajando este método alterno porque hay otra persona que tiene aspiraciones a la comisaría residente exacto están en campaña y en elección de método alterno todas las candidaturas que son nacionales eso es interesante ¿verdad? porque está comisaría residente que es la que aspiro yo también cámara por acumulación y senado por acumulación todas esas candidaturas están para método alterno este sábado comenzamos este domingo comenzamos la ratificación por distritos los ocho distritos lo que hicimos fue en esas ratificaciones que se hablando de redundancia vamos a por redundancia se ratifican las personas que han sido electas y nominadas para alcaldías con sus planchas el distrito del senado y también la cámara pero simplemente las que no van al método alterno todas esas se ratifican eso se hizo en las asambleas distritales pero también se comenzó la votación bajo método alterno para comisaría residente senado por acumulación y cámara por acumulación pero continúa el 16 el sábado 16 de marzo ahí terminamos la votación de método alterno para los puestos nacionales que están en competencia pero también tenemos entonces una asamblea nacional donde se ratifica absolutamente todos los puestos electos incluyendo el de la gobernación el candidato a la gobernación para tener entonces cuál es la papeleta del movimiento Victoria Ciudadana eso va a suceder el 16 de marzo en Morovis y ahí es que se dan los resultados finales no se saben resultados hasta el mismo 16 que se termina de contar hasta el último voto que se emita hasta ahora ustedes no tienen esa información adicional no eso está encriptado eso está sellado eso no se puede no se va a saber hasta el 16 usted subió precisamente el viernes cuando estaba en esta vista sobre el otro caso que acabamos de hablar con el licenciado Olvin Valentín quien tiene aspiraciones en la cámara y también se me olvidó el nombre del otro Alejandro 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 usted lo está respaldando es que rápido en las redes comenzaron bueno no está apoyando entonces a Mariano Gales y no está apoyando entonces a Rafael Bernabé fíjate la gente puede votar por más de una persona en el caso de la cámara son dos dos espacios y en el caso del senado son dos espacios yo si te fijas yo estoy retratándome con dos compañeros que son caras que están nuevas yo decidí que iba a hablar sobre espacios de personas nuevas en la legislatura la gente puede votar por cualquier otra persona adicional a cualquier compañero Santiago en el caso del senado o de Orvin en el caso de la cámara esos espacios nuevos pues yo si estoy apoyando al compañero Alejandro Santiago y estoy apoyando al compañero Orvin Valentín son las personas que usted si está endosando bueno yo no te estoy diciendo que no estoy endosando a nadie más yo decidí que voy a endosar estos dos y que además la gente decida cada quien además en el senado a quien más va a endosar y en la cámara a quien más va a endosar pero eso se pudiese interpretar como que no está endosando a María Nogales y a Bernabe no necesariamente tiene que interpretar así lo que tiene que interpretar es que las caras nuevas esas son las dos personas que estoy endosando ok son las dos caras nuevas no es que no no es que usted no quiera apoyar a los demás no esas son las dos caras nuevas que estoy endosando eso es lo único que la gente tiene que interpretar senadora gracias por entrar unos minutitos se me cuida gracias la senadora Ana Irma Rivera la sen primero hablando de esta vista donde pues cada cual cada parte presentó su postura y es la demanda que sometieron candidatos del Partido Popular Democrático luego se unieron candidatos del PNP porque ellos entienden que aspirantes del movimiento Victoria Ciudadana no sometieron los endosos como se requiere para las primarias en ley del PNP y el PPD interesante que el reglamento que enmendó Colomer el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones llegó a medias o sea no fue notificado adecuadamente y las páginas que faltaban pues eran donde se decía ese cambio que se requería tener unos endosos pero también dice la licenciada Ana Irma Rivera la sen que el movimiento Victoria Ciudadana sometió a la Comisión Estatal de Elecciones un reglamento para los métodos alternos y la Comisión Estatal de Elecciones lo aceptó así que y la persona que está retando a Ana Irma Rivera la sen para el puesto de la comisaría residente es Edgardo Cruz Edgardo Cruz así que estaremos pendientes de esa determinación del tribunal hacemos una pausa y al regreso hablamos sobre la situación del dengue aquí en la isla y ya estamos y ya estamos de regreso aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320 hace unas semanitas atrás hablábamos con la epidemióloga Melissa Marzán sobre el escenario del dengue en Puerto Rico y también con la doctora Iris Cardona quien me comentaba que para poder llegar a una epidemia de dengue en Puerto Rico pues faltaban unos criterios por cumplirse y por lo menos hace unos seis días atrás en los casos de dengue en Puerto Rico pues superaron por tercera semana consecutiva el umbral de alerta eso fue hace seis días atrás no sé cómo estará en este momento el panorama pero siempre el departamento de salud saca unos informes el bienes en la tardecita así que tenemos que estar pendientes de eso también pendientes a la influenza que tengo que entendido que en la zona sur es donde mayor preocupación hay tengo precisamente en línea telefónica al epidemiólogo Luis Manuel Santiago ¿cómo está? Saludo ¿cómo está? Mili saludo a toda la red de audiencia todo bien todo bien gracias a Dios ¿cómo ves el panorama en torno al dengue y de la información que ha sacado el departamento de salud? bueno yo creo que como científico ¿verdad? y que he trabajado mucho en el dengue y he publicado bastante creo que es importante saber que esos umbrales epidémicos están ahí por una razón y si la respuesta es que tienen que pasar muchos otros factores pues entonces tenemos que revisitar el umbral epidémico ¿verdad? y ajustarlo y decirle a las audiencias y a todo Puerto Rico cómo poder evitarlo y no llegar hasta ahí creo que tenemos que hacer un poquito mejor trabajo en la cuestión de prevención veo los números un poco altos aunque la última vez la última semana han bajado pero también pues falta analizar los datos de que están siendo evaluados ahora ¿verdad? las pruebas las pruebas químicas de laboratorio porque eso pues siempre al final de la curva siempre va a bajar un poquito por todo eso que está el rezago que hay en el en el en el poder detectar la prueba pero eso no quita que siempre que hayan eventos de lluvia siempre vamos a tener el problema del dengue porque el dengue es endémico aquí en Puerto Rico ahora se aproximan unos meses de de sequía ¿verdad? unos meses que son más secos en el año y eso ayuda a bajar bastante los números pero necesito ver ¿verdad? como como sadurista que siempre todos los años hay una campaña continua y constante de obviamente el vaciado de envases de que la gente sepa cuando se puede proteger así mismo como están hablando con los turistas la gente tiene que saber que si viene a Puerto Rico a la por la mañana y por la tarde ya la noche se les cuando estos mosquitos a la de satiqui a la de olgopito y la de neopitato que son tres mosquitos esos mosquitos le gusta picar a esa hora y a esa hora es que o te tienes que salvaguardar o tienes que tener ropa apropiada o tienes que usar un repelente y lo mejor que hay es la información para que la gente se pueda proteger no espera la que los contemos para entonces declarar una epidemia para poder decir no, pues no es una epidemia ahora pero la semana que viene puede ser que se yo sino que enfatizar en los métodos de prevención porque si lo mismo pasa con la estospirosis también que se subieron bastante los números ahora lo que estoy viendo aquí no sé si entra el informe correcto del resumen de casos de enfermedades que incluye aquí el dengue el zika el chikungunya que gracias a Dios del zika el chikungunya veo aquí cero pero entonces del 19 al 25 de febrero 32 casos confirmados de dengue y 10 probables no sé creo que no sé si este es el informe más reciente usualmente se supone que agregue la semana del 7 correcto si esos son los informes de verdad esos son los casos de esta semana obviamente los acumulados van por 300 y no creo que sea una cantidad de que lleguemos a como en el el 2007 creo que fue que hubo una epidemia que llegamos a los 10 mil y hubo muchísimos casos total de casos reportados a la vigilancia 405 lo que estoy viendo aquí pero sigue diciendo lo mismo verdad que del 1 de enero al 25 de febrero del 2024 exacto que es lo que lleva del año del año en curso pero ese ese umbral epidémico se pasó hace como tres semanas atrás empezó a pasar si lo hace por tres semanas consecutivas casi siempre declara una epidemia pero yo creo que el dengue es una enfermedad que llevamos yo toda la vida he oído además que trabajé en eso es simplemente reenforzarlo la manera en que llevamos el mensaje de la prevención para que ese tipo de casos no salga evitando el contacto con el mosquito y evitando la propagación del mosquito evitamos tantas enfermedades porque el mismo mosquito puede contagiar muchas otras enfermedades ya vemos ya vemos el zika también chucucuña obviamente están compitiendo verdad el dengue con estas enfermedades pero el vector que es el más importante lo podemos controlar como mucha prevención y no tenemos que llegar a estos temas todos los años de que por qué no se hacen campañas porque yo creo que ya eso debe estar programado presupuestado y ya la gente tiene que prepararse para que va a haber una campaña todos esos meses cuando empiezan los eventos de lluvia ahora como ves el escenario de la influenza porque los números de la última era que iba en baja pero creo que fue que no recuerdo dónde fue que lo vi que en el sur había un poco de preocupación con los casos de influenza lo que pasó este año con la influenza es bien atípico obviamente nosotros veníamos de unos años que nos estábamos protegiendo con la mascarilla debido al problema del COVID y lo que pasó este año fue bien atípico porque casi siempre la temporada de influenza de Puerto Rico va atrasada dos y tres semanas detrás de la de Estados Unidos que es al principio de las navidades ¿verdad? durante y después entonces nosotros lo hicimos casi a la par con Estados Unidos no quita que haya un doble pico porque hay brotes que tienden a minorarse y de momento pues la gente baja la guardia y se descuida y empieza otra vez a subirle el brote lo que sí es lo mismo la influenza es un mal de que se contagia de persona a persona hay que tener mucho cuidado cuando estamos en oficinas y en ambientes donde donde no se circula el viento ¿verdad? el ambiente bien el aire que consumimos así que obviamente todo va a la prevención yo siempre siempre van a ver la misma cantaleta ¿verdad? de que usted coja y protéjase y manténgase ¿verdad? si ve a alguien tosiéndote obviamente manténgase alejado de esas personas las personas que están enfermas por favor pues manténgase al margen de tener contacto con otras personas y lo mismo a la clase médica y clínica recétele una mascarilla a la persona que usted ve tosiendo como parte de su tratamiento mire tómese esto tómese esto vaya y descanse y si va a salir use una mascarilla para que pueda proteger al resto de la población sí, sí sin duda alguna bueno a cuidarse todo el mundo y nada y lo del dengue no es nada nuevo para nosotros simplemente implementar esas medidas que por años siempre se nos han enfatizado pero que bueno lo que estaba mirando gracias a Dios no hay casos de zika y chikungunya porque a mí me tocó la época del zika y estaba embarazada me acuerdo cuando en un momento dado dijeron que las mujeres no tuvieran hijos por eso mismo por la situación del zika yo creo que yo creo que lo estamos haciendo bien yo creo que me encantaría ver un poquito más de programas de prevención y de verdad que llegaran a todo y que se modernizaran y llegaran a todas las redes sociales y a todo y verdad no limitarnos a lo mismo que hemos hecho anteriormente sino que ya los mecanismos de comunicación son más modernos más rápidos hay que modernizarse con los tiempos y seguir batallando para que entonces nosotros crea un problema más grave gracias por haber entrado unos minutos perdón unos minutitos a quien dígame la verdad se me cuida a tu orden como no el epidemiólogo Luis Manuel Santiago pues recalcando esas medidas de prevención sobre el dengue así que a cuidarse y pues nada tener eso siempre presente hacemos una pausa quien dígame la verdad y al regreso estaremos hablando sobre estadísticas del trabajo entre otros temas y lo que está pasando porque esta es la segunda semana allí en la sala de la jueza Taylor Swain donde se está hablando sobre el pago de la deuda aquí lo que estamos viendo es que hay posturas a favor posturas en contra hasta ahora yo he visto que son muchas las posturas en contra en torno a este cargo fijo que se pudiese estar implementando para pagar la deuda de la autoridad de energía eléctrica hacemos una pausa regresamos en breve vamos a estar hablando sobre la jornada laboral de cuatro días cómo va ese panorama y también qué está ocurriendo en la sala de la jueza Taylor Swain sigue la oposición al plan de ajuste de la deuda las farmacias de la comunidad se unen a este coro en contra del alza en los costos de energía también vamos a hablar un poco de la reforma laboral cómo va ese procedimiento vamos a tocar temas de de otros países temas internacionales qué está pasando en Haití cuáles son esas proyecciones lamentablemente lo que está ocurriendo en la franja de Gaza Dios mío esas imágenes que rompen el corazón a cualquiera y que ante los ojos de la comunidad internacional en mi opinión todo el mundo mira a otro lado vamos a estar hablando de eso y vamos a dar una buena noticia de la misma forma que damos espacio para señalar lo que no se está haciendo bien pues gracias al espacio que le hemos dado a un grupo de padres nos van a estar comunicando que la cosa ha mejorado en una escuela del municipio de Guaynabo así que venimos con eso también en esta segunda hora así que formalmente comenzamos la segunda hora de Dígame la Verdad y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez y gracias por conectar formalmente ya estamos en la segunda hora de este espacio si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad siempre se hace disponible en horas de la tarde en su plataforma de podcast favorito también puede entrar a radioisla.tv y ahí busca la pestaña que dice podcast y encuentra Dígame la Verdad estuvimos dialogando en la primera hora con el secretario general del Partido Popular Democrático Gerardo Toñito Cruz y es que hasta hoy tiene la defensa legal del doctor Luis Irizarry Pabón para contestar un recurso legal que sometió el Partido Popular Democrático para desertificarlo luego de incumplir un acuerdo que tanto la cúpula del PPD y el alcalde alcanzaron y donde se incluyó al representante Ángel Tito Furquette quien aquel entonces más o menos para diciembre cuando se firmó tenía intenciones de aspirar así que luego de varias reuniones se llega a este acuerdo y el alcalde incumple el mismo porque tenía hasta el 28 de febrero para que se llevara a cabo el proceso de vista preliminar y como eso se atrasó por distintas mociones que la defensa legal del alcalde de Ponce estuvo sometiendo pues ahora la vista preliminar va a ser este jueves y viernes son las fechas separadas ¿qué pasa? como pasó ya la fecha el 28 el alcalde dijo que no que no iba a renunciar que el pueblo le está pidiendo que él aspire y él está haciendo campaña incluso creo que tiene un evento para levantar fondos para pagar su defensa si mi memoria no me falla creo que eran 100 dólares la taquillita la defensa del doctor Luis Irizarry Pabón está diciendo que que hay unas deficiencias jurídicas y legales en este acuerdo y el acuerdo fue producto de varias reuniones pero nació del PPD solicitar sentarse y este acuerdo la fecha del 28 de febrero la puso el propio alcalde que en estos momentos está suspendido por el caso que está llevando el FEI en su contra así que nuevamente el secretario general del PPD Gerardo Toñito Cruz dijo mira no hay que llevar el acuerdo a la junta de gobierno del PPD que es algo que se plantea nuevamente por la defensa del doctor así que vamos a ver en qué termina eso porque hoy se somete la contestación del doctor y luego pues el juez determinará si lo desertifica o si él puede seguir siendo el candidato del Partido Popular Democrático por otro lado pues la demanda de los candidatos del PPD y PNP contra aspirantes del movimiento Victoria Ciudadana aquí se está llevando a cabo un proceso interno por parte del movimiento Victoria Ciudadana y esto fue refutado en los tribunales y lo que entienden estos aspirantes es que tanto Ana Irma como el otro aspirante Ricardo Cruz tenían que llenar así como otros aspirantes para la legislatura tenían que llenar unos tenían que buscar sus endosos lo que sostiene el movimiento Victoria Ciudadana es que ellos sometieron a la Comisión Estatal de Elecciones un reglamento para un método alterno reglamento sometido el cual la Comisión Estatal de Elecciones aceptó y por otro lado también se planteó el viernes de que cuando enmendó el reglamento el pasado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Colomer se envió el reglamento a medias le faltaban unas páginas y las páginas que faltaban era donde se hacía ese cambio Olvin Valentín el licenciado Olvin Valentín había planteado aquí recuerden que Olvin Valentín fue comisionado electoral del MBC aquí Olvin Valentín había dicho un reglamento no va por encima de la ley lo que va es la ley por encima de ese reglamento el código electoral pues no no dice nada de que estos partidos tienen que levantar esos endos así que el tribunal determinará que va a pasar ahí mientras tanto el próximo sábado continúa la segunda parte de este proceso interno del movimiento Victoria Ciudadana así que estuvimos ahí hablando bastante sobre eso ahora vamos a hacer vamos a hablar de varias cosas vamos a hablar de la jornada laboral algunos municipios la han implementado y la ha ido muy bien uno de ellos Vega Baja pero como como se ve el panorama aquí en la isla en torno a esto también darle seguimiento a que ha pasado con la reforma laboral y tocar un poco de lo que está ocurriendo en estos momentos allí en la sala de la jueza Taylor Swain sobre el pago de la deuda de la autoridad de energía eléctrica las farmacias de la comunidad se oponen claro imagínate es que esto va a tener un impacto económico no solamente a los clientes en este caso de Luma sino también los clientes comerciales que pues si le aumenta el costo de luz eventualmente ellos van a pasar ese costo a sus clientes así que lo que estamos observando es que hay mucha oposición al mismo precisamente tengo al licenciado Carlos Saavedra el secretario del departamento del trabajo para hablar de todos estos temas saludos como está buen día saludos muy buenos días a ti y a toda tu audiencia bueno vamos a comenzar con lo de la jornada laboral ya mismo pasamos con lo que está pasando allí en el tribunal federal en la sala de la jueza Taylor Swain esto de la jornada laboral que hay municipios que lo han implementado algunos le ha ido muy bien como se hizo un sondeo por lo que tengo entendido aquí en esta nota del periódico El Vocero porque ahora las modalidades del trabajo desde la casa el virtual están liderando las empresas y yo creo que usted y yo habíamos hablado de eso como había aumentado la aceptación del trabajo remoto si eso es así mire ya varios años hablando de este tema el mundo post-covid cambió la realidad de cómo se maneja el empleo y lo que sale publicado hoy es interesante porque esta nueva dinámica ya sabemos el asunto del teletrabajo el trabajo virtual el trabajo remoto está para quedarse pero otra que como tú mencionas varios municipios han implementado en Puerto Rico y muy pocas empresas privadas es la llamada semana comprimida y tenemos que dividirlo en dos temas porque no podemos confundirlo con el famoso flexi time el flexi time es un tipo de semana comprimida pero la diferencia es que el empleado sigue trabajando sus 40 horas a la semana pero en vez de dividirla en 8 por 5 días pues trabaja por ejemplo 10 en 4 días y el beneficio para el empleado es que tiene un día libre adicional en la semana y el patrono no le tiene que pagar tiempo extra por esas dos horas adicionales que va a tener el día eso es el flexi time que existe en Puerto Rico desde el 2017 lo que se está viendo también y quizás se ha discutido con más auge en el sector público es la semana de 4 días y la diferencia es que esa semana el empleado va a trabajar menos tiempo no va a trabajar 40 horas como regularmente hace pero se le continúa pagando lo mismo así que el empleado por ejemplo trabajaría 32-33 horas a la semana pero no vería una reducción en el salario eso en Europa en algunos sitios en América Latina ha sido también vamos a llamarlo es un beneficio que algunos patronos están ofreciéndole a los empleados en área de tener talento de reclutar el personal ante los retos que trajo el mundo pospandemia lo que nos revela esta encuesta es que en Puerto Rico en el sector privado eso todavía no está teniendo mucho auge según la encuesta alrededor de 20% de los patronos en Puerto Rico lo estarían considerando o sea que si uno mire el 80% ni siquiera lo está considerando y se menciona varios retos en la encuesta uno puede ser precisamente el problema de reclutamiento porque si tú empiezas a operar cuatro días a la semana pero tu negocio como sea tiene que operar los viernes o tiene que operar los sábados pues tienes que reclutar más personal porque sabes que tus empleados solamente van a trabajar de lunes a jueves así que tienes que contratar personal para que te trabaje viernes o te trabaje sábado así que puede ser un reto de reclutamiento o que sencillamente la operación del negocio no le permite a los patronos en Puerto Rico dar esa flexibilidad recuerda nuevamente le estás pagando lo mismo al empleado por menos tiempo de trabajo así que no es como en otras ocasiones que aumentas tus horas en la semana con tal de que puedas cumplir con correcto eso que tú mencionas es más bien el flexi time que tú sigues que tú sigues trabajando lo mismo pero lo trabajas en menos tiempo con la semana la jornada reducida tú trabajas menos tiempo pero te pagan lo mismo y ese es el ejemplo que han hecho por ejemplo en algunos municipios y les ha funcionado bien como tú mencionas yo creo que lo que nos revela esta encuesta ha habido algunos rumores en la legislatura de que quieren legislar en cuanto a este asunto yo debo reconocer que la senadora Rivera la CEN es una de las principales que tiene un proyecto pendiente y ella lo que ha llamado es hacer un plan piloto a nivel del gobierno para ver si algunas agencias pueden implementar esa semana comprimida y en ese sentido yo lo que he mencionado en cuanto al sector público es bueno eso puede funcionar lo importante es ver que nos impacten los servicios de la ciudadanía tú podrás imaginarte por ejemplo el departamento del trabajo un sesgo quizás que dan servicios directos los 5 o 10 a la semana si toda la empleomanía trabaja entonces de lunes a jueves pues te están quitando un día a la ciudadanía para recibir servicios porque todo el mundo estaría trabajando que lunes a jueves recibiendo la misma paga así que no es que no se pueda hacer yo creo que es sabio lo que haga la senadora Rivera la CEN como por ahora está ese proyecto que es un plan piloto para ir probándolo en gobierno a ver si esto funciona yo creo que esta encuesta lo que debe ponernos a pensar sobre todo los legisladores es ojo con legislar para obligar al sector privado a adoptar la jornada la jornada comprimida yo creo que esto hay que darle espacio no todos los negocios van a poder operar así así que por ahora yo no creo que sea necesario hacer una legislación obligando al sector privado a ofrecer esa jornada cuando solamente el 20% de los patronos te dicen que siquiera lo pueden considerar yo creo que hay que ponerle ojo hay que verlo con calma antes de legislar este aspecto para el sector privado así que vamos a ver todavía eso es que como como dice usted luego del COVID y esto de que se puede trabajar de manera remoto desde el hogar pues le ha facilitado la vida a muchas personas si no y como te menciono la misma encuesta y aparece en la nota del vocero esto no significa que los patronos no están siendo creativos como puede ver la misma encuesta 70 y pico por ciento de los patronos están ofreciendo trabajo remoto hay muchos patronos que ahora que antes no ofrecían plan médico ya lo están ofreciendo en casi todas sus ofertas precisamente desde los retos de reclutamiento así que no es que los patronos están paralizados en el tiempo están siendo creativos con algunas ofertas y con algunos beneficios adicionales por ejemplo se está empezando a hablar de los planes 410K para el retiro de los empleados en el sector privado con aportación de parte del patrono así que no es que los patronos están paralizados en el tiempo pero yo creo que hay que ser un poco más precavido y quizás pacientes en Puerto Rico a veces no es que legislar es malo per se es que hay veces sale un tema un día en los medios y de momento sale un proyecto de ley y vamos a obligar esto en Puerto Rico yo creo que las cosas hay que cogerlas con calma sobre todo en asuntos de derechos de empleo en el sector privado y con esta información que sale es algo que hay que verlo con calma no por lo menos el asunto de la jornada cumplida ahora disculpe esto del trabajo algo que habíamos discutido también en el pasado de lo difícil que se le estaba haciendo algunos comercios de contratar empleados todavía eso sigue siendo algo latente porque por ejemplo yo cada vez veo a cada rato veo que están buscando personal o que están cortos en un restaurante de personal y Dito tú los ves ahí pasando las decaín como decimos pero es que no no encuentran personal todavía seguimos con esa problemática con esa tendencia si yo por lo menos en mi experiencia en mi práctica lo sigo viendo con algunos clientes y lo sigo viendo en la literatura a nivel de Estados Unidos esto es un cambio de paradigma también se está enfrentando a cambios generacionales la generación de los jóvenes que están entrando a la fuerza laboral son jóvenes que o estudiaron o entraron a la fuerza en el medio del COVID así que esperan ya que el trabajo no es el clásico 8 a 5 aceptado en un escritorio lo que están buscando los patrones es cómo ser creativos hoy ves en el vocero varios de esos asuntos el plan médico ya es un ítem es bien difícil tú reclutar el personal si no estás ofreciendo plan médico y ya estas nuevas generaciones por lo menos están buscando qué me ofreces en cuanto a asesoría financiera retiro cómo me preparo para el futuro esto se le está llamando en el mundo del derecho de empleo beneficios emergentes son beneficios que no están legislados en ley que no eran comunes que las generaciones quizás anteriores los que están por retirarse ni siquiera pensaban en ese tipo de beneficios te puedo mencionar algunos patronos que están ofreciendo seguros de viaje que están ofreciendo ayuda para pagar los préstamos estudiantiles están ofreciendo ayuda para para usar unos vouchers para el cuido de menores o sea están pensando como decimos en inglés outside the box o sea cosas que no son los beneficios clásicos que uno ofrecía quizás para diferenciarte ¿no? de otros patronos porque no es que los salarios llegaron a un tope los salarios siempre son importantes pero ya sabemos que el salario mínimo ha aumentado este verano con mucha posibilidad va a aumentar a 10.50 pero yo coincido contigo o sea cuando uno ve los anuncios en los restaurantes se busca trabajo yo he visto 15 18 dólares la hora así que no es que los salarios están en el lugar perfecto pero ya los empleados ese no es el único punto que buscan el salario es como que ok si tengo que ir a trabajar el salario está bien 18 dólares la hora pero que más ofreces y ahí es donde los patronos entonces tienen que ser creativos y estudiar estos beneficios emergentes que están surgiendo tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico hay que estar pendientes de estos cambios y estamos observando como pues como todo está cambiando de acuerdo ¿verdad? a esa oferta y demanda ahora pasemos ahora yo me quedé con con esta duda ¿qué pasó con la reforma laboral? creo que eso estaba a nivel de supremo la reforma laboral yo te diría que ese ya es un paciente que lo que le queda son los últimos ritos porque ya como tú mencionas o sea eso se perdió ante la jueza Soin la jueza Soin lo declaró nulo el gobierno tanto el presidente de la cámara como el gobernador fueron el primer circuito de Boston el primer circuito de Boston bajo unánime también de que la decisión de la jueza Soin era correcta así que hasta ahora van alrededor de ocho jueces que han visto esta demanda de las famosas enmiendas a la reforma laboral y todos han coincidido en que la ley era nula que el gobierno no podía hacer eso lo que queda es el tribunal supremo en el mes de diciembre tanto el gobierno como el presidente de la cámara se radicaron lo que se conoce como un recurso de ser shorari ante el tribunal supremo de Estados Unidos tú recordarás que el tribunal supremo de Estados Unidos no tiene por obligación que ver los casos ellos tienen discreción de cuáles casos escogen ver o no ya la semana pasada a principios a finales de febrero debo mencionar se radicaron todos los escritos que quedaban la junta contestó los escritos del presidente de la cámara y el gobernador y recientemente lo que anunció el tribunal supremo es que durante el 22 de marzo los nueve jueces del tribunal supremo ahí tienen sus reuniones semanales y este caso de la reforma laboral está para discutirse ese día el 22 de marzo así que ya para quizás el día después quizás dos días después pues debemos saber si el tribunal supremo va a entrar yo en el mundo del derecho es difícil uno apostar al 100% pero yo lo que te puedo decir es que me quedaría totalmente sorprendido que el tribunal supremo de Estados Unidos decida entrar a esta controversia esto es una controversia bien regional esto es un asunto de Puerto Rico de unas secciones de promesa que es una ley importante sobre todo para todos los puertorriqueños pero es una ley que no aplica a más nadie o sea que no me parece que es uno de estos casos que amerite la atención de los nueve jueces del tribunal supremo veremos a ver ya quizás en una o dos semanas donde termina esto bueno vamos a ver en qué termina vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en la sala de la jueza Taylor Swain la semana pasada la primera semana de este juicio que es lo que estamos viendo sobre el pago de la deuda como usted lo ve y ya mismito voy a integrar ya tengo a la presidenta del Centro Unido detallista porque ellos se oponen a esto también pero como usted ve todo este proceso lo que he visto es muchos en contra obviamente los bonistas quieren sus chavos pues me estaba comentando el licenciado Rolando Manuel y que la junta ha recibido por el de golpecito bueno ciertamente verdad vamos a ponerlo por donde va en la semana pasada empezó lo que es la vista de confirmación del plan de ajuste ya esto es el proceso final la jueza Swain va a escuchar pruebas para ver si aprueba el plan de ajuste de energía eléctrica esto es lo último que queda del proceso de quiebra tanto de gobierno este es el último plan de ajuste que le queda a la jueza Swain por revisar la semana pasada debo decir que fue un poco dramática seguramente esas vistas de quiebra son de las cosas más aburridas como puede imaginar eso no quita lo importante que son son las cosas técnicas que la gente imagínate quien sigue eso bien técnico con testimonios de expertos hablando cuestiones financieras pero durante el segundo día que fue el martes la jueza Swain esta vista comienza con lo que se llama los opening statements todas las partes tienen un tiempo para darle como una introducción al tribunal de cuáles van a ser sus posiciones y la jueza Swain estableció un periodo de tiempo para que comentarios de la ciudadanía de personas que no necesariamente son abogados y fue un testimonio dramático de personas que incluso hablaron retirados de cómo se han visto afectados el sector privado compadecido etcétera y ese fue el segundo día de vista y el tercer día de vista mire cuando la jueza abrió y ella hizo un comentario que ella se sentía vamos a decirlo así no fue la palabra que acusó pero que ella se sintió un poco ofendida que durante el testimonio de la ciudadanía y el sector privado la mayoría de los abogados de los bonistas ni siquiera estuvo presente en sala y ese comentario es interesante porque se demuestra la jueza Swain es una jueza muy profesional ella tiene un caso bien técnico al frente pero se demuestra que la jueza es sensible por lo que me han dicho es sensible por lo menos ha mostrado un grado de sensibilidad mínimo yo debo reconocerle que es un grado de sensibilidad porque vamos ella misma puede haber dicho me están haciendo argumentos que no son de derecho pero para ella era importante que en este proceso allí ante el tribunal en esa sala perfumada estuvieran por lo menos algunas voces que no tradicionalmente se escuchan en ese proceso y a ella evidentemente le molestó le molestó que los abogados de los bonistas ni siquiera estuvieran allí sentados ya que están cobrando por horas ni siquiera estuvieran allí sentados escuchando esos argumentos luego durante la semana pues la Junta de Supervisión Fiscal estuvo presentando a sus testigos explicando por qué es que se puede pagar equis cantidad explicando el famoso cargo legado y pues yo coincido con el compañero Manuel y ciertamente los bonistas sobre todo están tratando de minar el plan de ajuste tratando de mostrarle a la jueza que no cumple con estos requisitos bastante técnicos de quiebra y el más importante de esos requisitos es que muchas veces se nos olvida para que la jueza apruebe un plan de ajuste hay varios requisitos pero uno importante es que el plan tiene que ser en los mejores intereses de los acreedores la gente a veces piensa no, es que ella está aquí para dar un macetazo para que el pueblo esté bien eso es importante pero ella no puede ignorar ese requisito estatutario de que el plan de ajuste tiene que ser en los mejores intereses de los acreedores y la semana pasada yo preveo que también durante esta semana los bonistas principalmente están atacando ese asunto están atacando que estos no son nuestros mejores intereses porque si no estuviéramos en quiebra nosotros pudimos abrir el tribunal pudiéramos haber puesto un síndico ellos están tratando de argumentar que la autoridad de energía eléctrica no quiere aumentar más las tarifas y según los bonistas y sus aspectos aquí se aguanta un aumento mayor incluso así que por eso ellos están tratando de decirle a la jueza este plan de ajuste tiene demasiado recorte interesante para que tú veas lo difícil que es para la jueza este caso mientras los bonistas están argumentando eso pues se para después el abogado de los retirados por ejemplo algunos abogados de otros acreedores no asegurados que lo que están diciendo este plan paga demasiado y aquí no aguantamos más ni siquiera aguantamos el aumento que está en el plan así que la jueza Suen literalmente tiene ambos espectros de ambos lados de la moneda lo que están diciendo se puede pagar más se puede aumentar más y otros diciendo no jueza es que hasta con este plan no podemos pagar lo que está propuesto en el plan así que ciertamente no es fácil lo que tiene la jueza Suen y durante el resto de esta semana ya el viernes concluye si no hay algún atraso la presentación de la prueba que van a incluir entonces los expertos de los grupos de bonistas y algunos sectores algunos agredores del sector privado que también van a estar presentando su testimonio de testigos para ver entonces qué decide la jueza Suen licenciado gracias por haber entrado unos minutitos aquí en dígame la verdad siempre la orden en mire y muchos saludos me queda un minuto así que voy a presentar a mi próxima invitada que es la presidenta del Centro Unido de Detallistas que está conectada en estos momentos así que le quiero dar los buenos días a Lourdes Aponte ¿cómo estás? Saludos buenos días Mili muchas gracias pues precisamente tengo que hacer la pausa ahora pero en el próximo segmento hablar rapidito sobre la postura del Centro Unido de Detallistas que puedo pues ya entender que sería en contra pero hablar un poquito sobre este tema con usted regreso de la pausa como no muchas gracias ya mismito regresamos con Lourdes Aponte y luego vamos a estar hablando sobre la situación en Haití y la franja de Gaza con un profesor en estos temas regresamos en breve vamos a continuar hablando sobre las posturas que tienen las distintas organizaciones les decía ahorita que las farmacias de la comunidad se oponen al alza en los costos de energía o sea el plan de ajuste de la deuda cuál es la postura del Centro Unido de Detallistas tengo a su presidenta en línea telefónica Lourdes Aponte buenos días cómo están nuevamente buenos días sí saludos mil y gracias nuevamente por la oportunidad de poder participar un momentito brevemente aquí en tu programa ustedes hicieron un estudio o sea ustedes como decimos por ahí blindado para presentar el mismo ante la sala de la jueza Taylor Swain ustedes ya han podido hacerlo o eso es parte de lo que estarían haciendo próximamente no incluso el estudio nosotros lo llevamos de la mano y sostuvimos una reunión con el director de la Junta de Supervisión Fiscal el señor Robert Mojica y cuando entonces se sometió por segunda ocasión ¿verdad? la oposición al tribunal se llevó el mismo también de la mano y directamente acompañada ¿verdad? con la objeción a la honorable Taylor Swain y tuvimos representación por parte de nuestra vicepresidenta que le dieron turno ¿verdad? para poder exponer las implicaciones y lo nefasto que esto representaría no solamente al sector comercial sino a todos a todos nosotros a los que vivimos aquí en nuestro 100 por 35 porque pues sabemos que esto es un cargo legado que no va para reparar el sistema de energía que tenemos que sabemos que está en una situación crítica de igual manera pues sabemos que somos altamente dependientes ¿verdad? de este sistema y que el proceso de esa transición de movernos a otros a energías renovables pues eso va a tomar también su tiempo así que aquí estamos discutiendo lo que sería corto plazo pero de futuro a estas generaciones entre los próximos 25 a 35 años que es una decisión que es muy seria para nuestro país así que tenemos temor de igual manera a que se continúen disparando las quiebras ya lo estamos viendo desde inicio de este año ya han subido versus basado sobre un 4% hoy se recibió una noticia ¿verdad? este triste de un lugar de un comercio que lleva sobre 20 años que se tiene que ¿verdad? que no sabe si va a poder continuar por los altos costos operacionales y eso ha sido siempre llamado este mili y de igual manera también nosotros necesitamos ¿verdad? tener la información de cuántos de estos bonos realmente son garantizados porque sabemos que hubo un corte sabemos que si hay una deuda que hay que pagar pero también aquí está en juego las pensiones ¿verdad? que son de los empleados del gobierno de Puerto Rico que siempre lo hemos establecido así y que tienen su derecho pero no que se implique dentro de una facturación aquí a los próximos 35 años y de igual manera pues entonces todo se delega a la posición ¿verdad? que tendría el negociado de energía ante también las tomas de decisiones realmente es una situación ¿verdad? que a nosotros nos preocupa y vamos a ver realmente cuando la jueza pase ¿verdad? este juicio sobre todo lo que se le ha llevado los reclamos ¿verdad? de todas las entidades que trabajamos directamente día a día con lo que está pasando como uno dice ¿verdad? coloquialmente en la calle y que sabemos el sentir y lo recogemos de las personas y nos preocupa nosotros somos una isla este Emilio dependemos 85% del exterior y sabemos todas las las implicaciones que esto ha traído consigo los altos costos que representa transportaciones etcétera o sea son muchas cosas y estos derivados también ¿verdad? de petróleo que encarecen también la producción son muchos retos que tenemos hacia adelante y ahora mismo tener amarrado y sabemos que está la ley promesa muy bien lo explicó y lo expuso el licenciado anteriormente ¿verdad? que estaba hablando es una situación bien bien compleja si definitivamente es un reto y ya usted pues había divulgado que entonces se iban a aumentar las quiebras y los cierres de los comercios que ustedes representan y ahora mismo no se ha aprobado todavía el plan y ya estamos viendo tocando en la puerta a las distintas personas que se han tenido que acoger a una quiebra uno por la reestructuración pero eso no garantiza realmente que puedan ¿verdad? lograr porque pues si sus costos operacionales cada vez son más elevados de igual manera ¿verdad? a nivel del pago a empleados todos los costos elevados que hemos tenido en los últimos meses ¿verdad? y todo lo que explica las utilidades pues mira es incierto esto nos ha causado una ansiedad nosotros a nivel ¿verdad? emocional de todos los que componemos este país pues estamos sumamente muy muy al pendiente y alterados de qué es lo que nos va a pasar siendo una de las jurisdicciones donde los costos de vida son cada vez más elevados la verdad que es un reto lo que es y algo que nada estamos hablando del futuro del desarrollo económico del país y la situación de las personas de verdad que va a ser sumamente difícil Lourdes gracias por entrar unos minutitos un abrazo igualmente gracias hasta luego Lourdes Aponte presidenta del Centro Unido de detallistas ellos hicieron un estudio un estudio bastante completo como ella dice se lo presentaron a la Junta de Control Fiscal y pues se pudo presentar esto ante la sala de la jueza Taylor Swain siendo ya las 11.29 quiero hablar de temas internacionales me parece importante hablar de lo que está pasando en el vecino país literalmente Haití está aquí al lado y luego hablar un poco de lo que está pasando en la franja de Gaza tengo en línea telefónica el profesor de ciencias políticas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico José Molineli González gracias por entrar con nosotros unos minutitos profesor ¿cómo está? Saludos muy bien y usted aquí muy honrado de poder colaborar gracias a usted por sacar un espacio de su tiempo estoy viendo aquí notas lo que está ocurriendo en el vecino país de Haití el presidente del Salvador está ofreciendo solucionar el caos interesante como lo ponen solucionar el caos y la violencia en Haití pero está poniendo varias condiciones por otro lado también sale la información de que Estados Unidos está desalojando personal no esencial de su embajada en Haití esa información que ha salido por lo menos lo de Estados Unidos hace unas horas y lo de Bukele pues surgió este fin de semana profesor ¿cómo usted ve todo esto? ¿no es la primera vez que Haití pasa por una situación tan difícil? Sí el patrón que estamos viendo en relación con Haití es uno relacionado a administraciones internas que acuden al apoyo internacional para poder resolver asuntos domésticos ese tipo de asunto históricamente en el caso de Haití al igual que en muchos otros países de Latinoamérica ha resultado en un tipo de revuelo por parte de los sectores informales y criminales del país que dicho de paso no es la primera vez que ocupan gobierno e infraestructura gubernamental en el 2011 ocurrió en los 90 ocurrió en los 80 ocurrió y todo esto curiosamente un vestigio de la época en la cual estaba la dictadura de Papadoc Duvalier el cual precisamente ocupó el poder mediante el armar a grupos informales y hoy en día son los sucesores de ese poder informal es decir no el oficial del gobierno los que están peleando por poder y pues le temen muchísimo esta intervención internacional y el presidente que está ahora pues precisamente era uno que clamaba apoyo internacional de hecho se encontraba en Kenia solicitando apoyo internacional hacia Haití en situaciones como esta ahora la solución que presenta Bukele es una que tenemos que tener con muchísimo cuidado porque pudiera más agitar inclusive los sectores criminales del país el afirmar esa susodicha intervención y pues que conste que Estados Unidos lo trató también en un momento dado y fue bastante problemático así que lo que está ocurriendo ahora mismo es una lucha entre los sectores criminales y el sector formal político del país ahora que se puede proyectar en torno a esto por ejemplo esta intervención que una figura como Bukele que hay quienes lo aman hay quienes que no lo quieren mucho ¿cómo usted lo ve? bueno hay que ver también cuál es el marco de intervención que propone Bukele porque hasta el momento el mensaje que le ha enviado ha sido el de ir allá y arreglar el caos así mismo él lo ha puesto y si arreglar el caos supone una ocupación securitaria y militar de Haití pues verdad hemos de entender que el gobierno formal de Haití pudiera mirar eso como algo atractivo no obstante posterior a eso en el caso de que lo aprobaran surgiría un tipo de crisis de legitimidad bien grande en el cual veríamos que las fuerzas internas se empezarían a catalogar como las defensoras de la nación y la patria contra el intervencionismo extranjero haciendo que lo que son sectores criminales se politicen inclusive más y se conviertan representantes de una supuesta ideología nacional así que tiene su riesgo el uno incurrir a asistencia del exterior para arreglar asuntos internos y es que acaban martirizando de alguna forma u otra a los sectores criminales que hoy mismo operan como insurgente en el país ahora está decir que parte del proceso en el caso de que el gobierno formal haitiano quiera retomar su base de poder base en efecto enfrentarse militarmente con estas personas pero lo que tenemos que hacernos la pregunta es si lo hará por medio de su apoyo dentro de Haitín que el cual sabemos que es bien poco o si lo hará por medio de fuerza internacional lo cual causará una serie de otros problemas eso es lo que está diciendo dice aquí podemos arreglarlo pero necesitaremos una resolución del consejo de seguridad de la ONU el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la ambición que cubrir fueron todos esos gastos eso fue lo que puso incluso lo puso en la red que conocíamos antes como Twitter X si en efecto lo que él estipula son una serie de precondiciones que están presentes en derecho internacional particularmente en el derecho humanitario dentro de ella el consentimiento del país que solicita la ayuda y pues por otra parte el consentimiento de una entidad de mucho poder interventor como el consejo de seguridad ahora la parte del sufragar los costos pues es un poco problemático porque lentamente alrededor del mundo se está viendo un patrón de algo que se llama las rentas de seguridad y es que vemos a muchos países que están alquilando el poder militar de otros países para resolver sus problemas internos y pues ante eso vemos un elemento interesante surgir en la esfera internacional que es que parte de la ficha comercial que tienen muchos países es la exportación de su capacidad militar y policíaca y ahí tenemos que preguntarnos queremos abrir la puerta para que surja ese tipo o resurja mejor dicho ese tipo de industria y por otra parte que intereses políticos sustrae el salvador de hacer esto si es que va a importar sus fuerzas de seguridad su milicia etcétera hay una serie de problematizaciones que surgen no dudo de la capacidad de ellos de poder tumbar los sectores criminales de Haití pero es más estamos pensando en los problemas que traería a largo plazo si las consecuencias de esa posible intervención no creo que pase mucho mucho ahí ahora que pudiésemos esperar continuaríamos con este estado de prácticamente de caos que hay en el país si en el caso que no se haga nada que obviamente no es una alternativa pues si se continúa con ese estado de caos y lo que Haití pues acabaría consolidándose como un gobierno fracturado con muchas potencias internas que se ocupen de las ciudades como si fueran feudos que es lo que lleva ocurriendo por un buen tiempo y lo que es bien común en países con gobiernos fracturados como el caso de Eritrea Somalia etcétera ahora la pregunta que vamos a tener es que en el caso de que hagamos algo que obviamente amerita una intervención militar ¿cómo podemos hacer que esa intervención militar sea de fuerza interna o externa elimine los factores y precondiciones que llevaron al surgimiento de este tipo de grupos? porque muchos de los países van a pensar que esto va a ser cuestión de reprimir la oposición interna por parte de los sectores criminales y que ya se acabó la historia pero siempre hay unos incentivos que llegan a que estos grupos surjan por lo cual ha de ser parte de la estrategia de intervención o de contralucha ¿verdad? el poder contrarrestar esos elementos y lamentablemente esos elementos están presentes en la crisis longeva económica que tiene Haití que en muchas partes está que mucho de esa crisis emana de precisamente la obstaculización de progreso que Occidente le ha dado a ese país así que si va a haber un tipo de ocupación o contraataque también tiene que tener un cálculo similar a nivel económico y político de lo que va a tener un cálculo militar tengo que hacer una pausa profesor pero si puede quedarse para que en el próximo segmento podamos hablar sobre la franja de Gaza cada vez que leo estos titulares que van más de 31 mil muertos en la franja de Gaza en 5 meses de guerra madre mía que mucho ha sido esto para mi nefasto pero puede quedarse unos minutitos claro que sí gracias profesor continuamos con esta conversación y luego cerramos con una conversación con un portavoz de padres de una escuela en Guaynabo regresamos en breve y ya estamos de regreso a quien dígame la verdad por Radio Isla 1320 sigo la conversación con el profesor de ciencias políticas de la universidad interamericana de Puerto Rico José Molineli González estuvimos hablando un poco sobre la situación de Haití y pues ahora me gustaría hablar un poco con él sobre lo que está pasando en la franja de Gaza según se ha reportado sobre 31 mil muertes en 5 meses de guerra ¿cómo usted ve este escenario profesor? lo veo no solamente a nivel moral y humanitario como un escenario trágico y horrendo y sin duda alguno uno que le podemos brindar una gran responsabilidad no solamente al Estado de Israel sino también a los países anfitriones pero a nivel de lo que son las relaciones internacionales lo veo como un escenario de alta complejidad por la gran cantidad de intereses que se han sumado al conflicto y la razón por la cual digo eso como un factor esencial introductorio de la conversación es porque la complejidad en intervención de otros países tiende a hacer que los conflictos duren mucho más de lo que se supone que duran y por esa misma línea vemos que irrespectivo de que se hagan unas declaraciones del fuego etcétera va a ser en el interés diplomático de muchos de estos países que continúe la persistencia de Israel al igual que de Hamas de poder adelantar una serie de metas así que lo veo como un escenario que posiblemente sea más longevo de lo que pensamos y no uno aislado de la situación de conflicto entre Israel y Palestina a lo largo de su historia me parece que esto corresponde a un patrón histórico de ofensiva defensa por parte de Israel y después contraataque desproporcionada que resulta en la ocupación del espacio es lo que ocurrió en los Golan Heights es lo que ocurrió en la península Sinaí es lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza ahora yo siempre he cuestionado por qué el resto de la comunidad internacional mira hacia un lado y hay quienes me dicen bueno porque si Estados Unidos no interviene ningún otro país se va a meter como usted pudiese verla porque es que llega un momento que uno dice pero que la gente no está viendo los países alrededor lo que está pasando allí y de momento uno ve que Estados Unidos apoya las iniciativas de Israel pero por otro lado tirando ayuda humanitaria desde el aire y uno dice eso es hipocresía en mi opinión pero sí en efecto muchas de estas faltas de coordinación entre la narrativa local y la internacional tiende a tener que ver con lo que es la política doméstica la administración Biden en los Estados Unidos ha reconocido que en gran parte del electorado demócrata en alguna forma u otra simpatiza con la causa no necesariamente la palestina sino como mínimo simpatiza con todas las vidas que han sido perdidas en este conflicto y se ha visto en muchísimas encuestas que gran parte del electorado demócrata en efecto favorece el irán un cese al fuego mientras en el principio del conflicto la administración Biden dio un apoyo incondicional a Israel y al notar ese factor político han ido cambiando y ahí es que tienen que establecer un tipo de de coordinación entre el interés internacional de ellos que en efecto respaldar a Israel pero también saciar las voces domésticas que van a votar por el presidente Biden o que no lo harán en el caso de que no lo haga mediante la provisión de ayuda humanitaria así que si pudiera aparentar ser una hipocresía pero es lo que llamamos un consorcio estratégico aparente donde ellos están saciándose lo que su electorado está pidiendo mediante la ayuda humanitaria pero todavía continuando con su interés internacional de apoyar a Israel y lo mismo está ocurriendo en el mundo árabe curiosamente donde vemos que muchos de estos países a nivel electoral apoyan a la causa palestina no obstante muchos de los directores y ejecutivos de estado tienen consorcio y alianzas económicas con Israel un ejemplo grande de eso es Arabia Saudita que por una parte pues se ha cantado como un gran apoyador a la causa palestina pero por otra parte sigue en contacto comercial bien amplio con lo que es Israel o sea que vamos a ver que a lo largo de todos los países que están involucrados en este conflicto ese fenómeno es más común de lo que pensamos yo de verdad que a veces no comprendo como se puede mirar hacia el lado con todo lo que está pasando y con todas las muertes ahora mismo se está hasta cuestionando la cantidad de muertes sea una o sea 30 mil simplemente ver esas imágenes personas que están muriendo simplemente porque no hay comida a ese nivel es ciertamente un asunto que también si lo miramos del lente electoral es bien interesante porque ha resultado en muchísimos cambios de postura inusuales por parte de líderes políticos de occidente donde por primera vez ha empezado a alejarse del apoyo incondicional a Israel precisamente por el gran impacto mediático que ha tenido la difusión de estas imágenes videos narrativas etcétera que por primera vez en muchísimo tiempo vamos a estar viendo que en lo que antes pensábamos que era un apoyo incondicional por parte de occidente a Israel va a ir cambiando y ante eso es posible que occidente empiece a respaldar el surgimiento de otros partidos dentro de Israel como por ejemplo la línea liberal liberal moderada que pudiera oponerse a las propuestas de desaforo de derechos que tiene la mayoría ultraconservadora en Israel y eso es algo que es bien interesante a nivel político ahora como es que muchos de estos países se están lanzando en apoyo a ciertas candidaturas dentro del parlamento israelita y candidaturas más liberales y progresistas que proponen un tipo de acuerdo de equidad con palestina pero ahí está también la pregunta de si después de todo este daño semejante tipo de unión es posible profesor gracias por entrar unos minutitos y hablar con nosotros sobre estos temas que son sumamente importantes y para mantenernos también que ocurren todas estas cosas y a veces nos quedamos en nuestra burbuja gracias profesor vamos a hablar ahora rapidito en los dos minutos que me queda porque de la misma forma que aquí estuvimos hablando un buen tiempo sobre unas necesidades que tenía la escuela urbana de Guaynabo tengo entendido que ya la situación de transporte se corrigió tengo a Félix Ayuso él es padre pero también portavoz del comité de padres de la escuela urbana en Guaynabo ¿cómo estás Ayuso? muy buenos días gracias por tenernos aquí darnos la oportunidad de la misma forma que sacamos tiempo para poder denunciar lo que no está funcionando bien tengo entendido que poco a poco está la cosa resolviéndose en la escuela urbana en Guaynabo si eso eso está sucediendo de esa manera los aires acondicionados que estaban instalados pero no conectados pues están progresando poco a poco podemos ver un adelanto como un 85% lo cual ya no tenemos ningún calor ahora están hasta con abrigo sin embargo pues aún nos queda camino pero el transporte el transporte se resolvió correcto el transporte está resuelto ya ya no tenemos los niños caminando a pie que bueno cuáles son los retos entonces porque me dijeron que también edificios públicos se puso las pilas sí han tenido cambios de personal que dirigen esa parte y eso quizás poco atrasa el progreso pero están tratando de resolver y trabajar perdón este pero los retos que tenemos es que igual hay unos costos grandes en reparaciones de techo la cancha de baloncesto los playgrounds que no están las aguas sanitarias los baños el teatro hay un pipeline grande para resolver y eso está en Pirino y entonces las gestiones así como le ponemos una carita alegre en las cosas que han trabajado también pues tenemos que reconocer que pudieran un poquito mejorar en la reunión que queremos con la secretaria de educación en esa reunión que queremos tener con la fortaleza con la secretaria de la gobernación esos son los retos que tenemos de cara a vis a vis bueno pues entonces estaremos pendientes de cualquier cosita entonces no nos deja saber gracias Félix oye gracias a ti por todo el apoyo de tu equipo de trabajo son excelentes un abrazo Félix Ayuso el es portavoz del comité de padres de la escuela urbana en Guaynabo que al principio pues habíamos denunciado que hubo problemas de transporte que no había transporte para estos niños gracias a Dios pues ya eso se resolvió aires que se habían comprado hace dos años ya por fin fueron instalados hay otros retos con la planta física pero que poco a poco se están atendiendo nosotros hacemos una pausa quien dígame la verdad y al regreso tiempo igual no